Lo que no ocultaba justamente y que ya lo deslizaba antes Monti, era su tremendo lado solidario. Él dejó mucho en vida a Salfa. De hecho, en marzo de este año, él participó en la entrega de los premios Biden, ¿cierto? Que es el ex vicepresidente norteamericano y que ya se viene por una carrera para ocupar el primer mandatario ser de Norteamérica. Ahí lo vemos, donde se entrega un premio a hechos heroicos. Esto va desde lo más sencillo, como, no sé, un niñito en la escuela que salvó a una mascota, o un bombero, digamos, que realmente arriesgó su vida para salvar a una familia, en este caso. Entonces, aquí se viene algo raro, porque esto dice el presidente, es tremendamente querido. De ahí, digamos, que él hace todas estas instituciones, todas estas organizaciones sin beneficios, de lucro. Entonces, aquí se daban cuenta de que podían tener una bandera de lucha importante de parte de Cameron a alguien que ya comenzaba a levantar la mano para defender y apoyar a estos políticos que creen más en el comportamiento, digamos, del beneficio del humano, más que, digamos, que el mero triunfo económico. Entonces, por ahí también hay algo peligroso. Además, súmale que Obama salió gracias a la mayoría de los jóvenes que fueron a votar, por lo cual, agarrarte una estrella Disney de 20 años significa tratar de llegar a un público votante el cual no tenés pronosticado en las primeras proyecciones de tu carrera política. No, y hay algo que es una ventaja, que la gente, como que, cuando ve que viene alguien como de fuera del mundo de la política, que se presenta, ¿no es cierto? Bueno, en casos de acá de Chile, es claro, es como que no está contaminado y tienden a creerle más que puede hacer algo más pro cambio, digamos. Más con el nivel de estrella que era él. Y ahora, lo que nos llamaba mucho la atención con Jaime, que lo hablábamos en comerciales, era que si él trabajaba bajo la marca Disney, ¿cómo permitían que él se asociara de alguna u otra forma a acciones que hicieran políticos? Porque, por lo general, Disney trata de mantenerse como en esta burbuja de que todo está bien, más neutra para los niños, pero finalmente, ¿cómo logra él quebrar la mano en el fondo y ponerse de este lado de la política? Eso también llamaba toda la atención. Y tal vez eso también le arrastró mucho más enemigos de alguna forma y mucho más estrés. No sabemos con qué batalló en Linterna, lo que sí tenemos son muchos recuerdos de él hablando y uno de esos cuando le entregaron el premio, Salva. Exactamente, el premio de espíritu pionero, porque para que ustedes vean el poder de convocatoria que este muchacho tiene, que para muchos eso lo consideran un peligro, sobre todo para el fáctico, tiene que ver cuando él, en menos de un mes, solo y gracias a sus redes sociales, logra establecer un sistema de agua potable para un pueblo en África que claramente estaba carente de este elemento tan esencial. Cuando se dan cuenta que él simplemente dice, ojo, pone un par de fotos, esta gente necesita agua, ayúdenme, y junta 30 mil dólares así, pero en un pestañazo, a mucha gente, como sucedió en un momento con John Lennon, dicen, ojo, este tipo está diciendo, oye, no vayan a la guerra, porque quieran matar gente que no conocen. Bueno, y ya vemos cómo terminó, digamos, este tremendo líder del grupo de los Beatles. Finalmente tenemos el momento en donde recibe este premio, producto de una de sus tantas obras que hizo a beneficio Cameron Boyce. Atención. What you leave should be bigger than you, and I really believe that, yeah. Yeah. And in today's world, there's no reason why you shouldn't, and there's no possible way where, there's no limits. We pull out, we have the world in our pockets. It's crazy. We can tweet whenever we want, and we can use social media and Instagram and make the world a better place instead of a worse one, which so many people use it for. but we need to use our resources and what we have. We're all in here in suits. We need to use what we have and make the world a better place for other people. Wow, una invitación a cambiar las selfies por ayuda a los más necesitados a partir de las posibilidades de influencer que tú puedes tener. Este gallo tiene una cosa bien sorprendente que yo creo que es muy notable, efectivamente, porque piensa que estamos hablando de un joven de 20 años. Yo recordaba el premio Nobel de la Paz, Malala, que logra a partir, que decía, a partir de un lápiz tú puedes cambiar el mundo potenciando la educación en las mujeres, en los países donde las mujeres no tienen derecho a la educación. Es sorprendente porque tú te enfrentas, lamentablemente aquí, no puedo dejar de hacer el link con nuestro país, donde la juventud muchas veces sigue estableciendo esta idea de, o un porcentaje, no todos, pero de no importarles la política. Y fíjate que aquí tú te enfrentas a gente que entiende que la política pública o el servicio social es un rasgo político al cual tú tienes que, de alguna manera, abogar para mejorar las condiciones del mundo. Él está luchando por África, no está luchando ni siquiera por su país. Y eso es súper bonito. Que un continente en conflicto es de sumo interés, de mucha potencia. Y por ende puede ser muy conflictivo también, a raíz de lo que decía conspiracionista. Y de hecho le está empoderando a la gente, le está diciendo, ustedes también, ustedes son política básicamente, no se pueden quedar callados. Quiero destacar algo súper importante, a mi parecer, y es que los jóvenes, las nuevas generaciones, están teniendo un poder tremendo y están sabiendo ocupar muy bien las redes sociales, a diferencia de los adultos, de los políticos grandes o de las personalidades grandes que están moviéndose a través de redes, no tienen el mismo efecto que los cabros más jóvenes, que sí lo saben hacer porque son nativos digitales y tienen el mensaje mucho más claro. Y Cameron Boyce es un súper buen ejemplo de eso. Y sin duda que todo el legado en cuanto al mundo de la solidaridad y todas las cosas que hizo, van a quedar plasmados de alguna forma. Y no vamos a esperar en más tiempo que los padres hablen.